Pero ya que hablé sobre los supertucanos, para que no quede toda esta noticia y lo del soborno en la funda y en el saco del olvido, vamos a repasar los senadores del periodo 2006 al 2010. Porque estos pudieran estar ligados al soborno que se pagó, porque no se sabe cuál de todos fue, están todos en la tómbola hasta que el susodicho ladronicio se ha identificado. Así que mire bien estos nombres, porque de ellos, 18 votaron a favor del préstamo para la compra de los supertucanos y lo más lógico es que uno de esos 18 sea el senador tucano, digo yo, por proceso de eliminación. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Todo el mundo sabe, pero yo no sé. ¿Quién fue? Dejé afuera a Domínguez Brito y a Wilton Guerrero, porque ambos eran senadores en ese periodo, pero estuvieron en desacuerdo con el préstamo y no votaron. Pero lo demás en la lista de los senadores me tienen chivo, principalmente todos, repito, todos los miembros de la Comisión de Hacienda en el Senado, presidida por Tommy Galán. En aquel momento, los senadores acogieron precisamente un informe favorable de la Comisión del Senador Tommy Galán para aprobar la compra de los supertucanos. ¿Usted quiere mejor cabildeo que ese? Digo yo. Pero qué irrespetuosos, según Sonia Mateo, son estos senadores. Esto no es un país, esto es un negocio.